El jueves 26 de julio se realizó en la Sala de Situación de la Municipalidad de Marcos Juárez la apertura de sobres del concurso de precios para la obra de readecuación del Canal Garione al Arroyo Tortugas. La reunión contó con la presencia de autoridades provinciales y de las municipalidades de Marcos Juárez y General Roca, consorcistas, público en general y representantes de las seis empresas oferentes. Luego de la apertura de los sobres, el abogado Guillermo Lingua realizó la lectura de todas y cada una de las ofertas presentadas, se elaboró un acta que firmaron las empresas y se entregó una copia a cada uno. La empresa Diluca Excavaciones, por pesos 15.736.656,59. Excavaciones Sudeste SRL, 36.517.988,47. Constructora LAC S.A., 16.826.457. UCONS SRL, 33.630.167,70. AP Construcciones S.A., 44.239.892,45. Y el hormigón S.A., 29.787.686,55. Las seis propuestas recibidas serán evaluadas y el próximo lunes 30 de julio se publicará en las redes del consorcio canalero La Empresa Ganadora. El jueves 2 de agosto se firmará el contrato y el 9 de agosto está previsto que comiencen las obras. El consorcio canalero Marcos Juárez General Roca recibió la semana pasada el primero de los cuatro desembolsos por parte del gobierno de la provincia de Córdoba para encarar la obra. El secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba, Edgar Casteló, participó a través de una videoconferencia en la que anunció la aprobación de la sistematización de la Cuenca Miotti y Canal Este de Marcos Juárez. Ya aprobamos por resolución el proyecto y el llamado de Cuenca Miotti, algo que venimos trabajando desde hace bastante en consorcio. Es toda la Cuenca Miotti y toda la reparación y la adecuación del canal del fluvio cloacal que beneficia no solo la zona rural sino también a la salida de lo que es hacia el este de la ciudad de Marcos Juárez. Gracias por ver el video.